La Catedral Metropolitana sin la Plaza de la Constitución Carreta sobre 5 de Mayo Es la exposición Ciudad de los Palacios, Memoria del Espacio Urbano en el Museo Sumaya Fundación Carlos Slim, sede Plaza Loreto Y recordar también las palabras de Guillermo Tobar de Teresa Buscamos arrancarle al olvido las imágenes que nos revelan la fisionomía de una bella ciudad que es la nuestra Son más de 200 obras, fotografías de los siglos XIX y XX, litografías, libros, textiles, accesorios, platos y documentos Vamos a hacer un recorrido a través de las principales calles del Centro Histórico con fotos que fueron tomadas desde 1860 Obras del Fondo Guillermo Tobar de Teresa y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim Son en su gran mayoría parte de la colección que a lo largo de su vida fue reuniendo mi tío Guillermo Revela las avenidas y calles principales del Centro Histórico y sus edificios más emblemáticos Dice uno, ese fotógrafo tuvo la posibilidad de, con su cámara, de captar un momento de la historia del Centro Histórico Los primeros visitantes quedaron encantados Creo que es una entrada muy bonita para todo lo que puede ser la historia de la Ciudad de México Sobre todo lo que son sus poblaciones, lo que han vivido Al menos por lo que resta de este 2024, usted podrá admirar esta exposición Aquí en el Museo Somaya, Plaza Loreto En un horario de 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde De lunes a domingo con acceso gratuito Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa